Buenas noches, antes de ir con toda la información sobre el caso de Fátima, el martes comenzó a circular en redes sociales la convocatoria Un Día Sin Nosotras. La convocatoria es para que el lunes 9 de marzo las mujeres no vayan a trabajar a sus oficinas ni trabajen desde sus casas, para que las niñas y jóvenes no vayan a la escuela, que no salgan de sus casas, que no hagan compras, que no utilicen las redes sociales. Es decir, que hay un paro total de actividades de mujeres. Bajo el lema, el 9 ninguna se mueve, un paro de mujeres. Hoy esta convocatoria tomó fuerza, se sumaron, entre otros, el Senado, el Poder Judicial Federal, la esposa del presidente López Obrador, la secretaria de Gobernación, la Cámara de Diputados, el gobierno de Michoacán, el PAN, el PRD, el Ayuntamiento de Veracruz, el Ayuntamiento de Mérida, el Ayuntamiento de Huizquilucan, el de Querétaro, en fin, alcaldías de la Ciudad de México, universidades distintas, en fin, se sumaron muchas instituciones hoy, entre otras, y tomó una gran fuerza. Ahí está, y se suma también Grupo Imagen a esta convocatoria, porque en Grupo Imagen consideramos que se trata de una causa justa, por lo que respaldamos ese paro de mujeres, por el que el 9 de marzo ninguna de nuestras compañeras se moverá. Por lo mismo, el lunes 9 de marzo tendremos un noticiero sin mujeres, sin nuestras extraordinarias reporteras, productoras, editoras, diseñadoras, sin nuestras responsables de redes sociales, sin nuestras operadoras, sin nuestras maquillistas. En un momento, Cristal, Cristal Mendíbil va a dar los detalles de el 9, ninguna se mueve en imagen, ninguna se mueve. En un momento, Cristal Mendíbil va a dar los detalles de la Ciudad de México,